¿Cómo me he sentido después de que tuve la oportunidad de capacitarme con Cris por un día? Definitivamente la diferencia es mucha. El antes, bueno, un poco caótico, era comprar por comprar, hacer por hacer, sin proyección, sin orden, sin un norte, sin una visión. Después de la capacitación de un día con Cris, pues fue asombroso y maravilloso, a pesar de ser solo un día. La tienda me dio un giro total, me siento súper contenta, animada. El cliente lo nota y también es más fácil atenderlo, es más fácil hacer que cada detalle que se necesita esté a tiempo en su lugar, fácil. Ha sido una experiencia maravillosa. Yo ya llegué aquí a San Antonio de Pereira y ya estoy en el encuentro con mi querida y bella alumna aquí en Boreal. Mira, acá estamos, estamos en Boreal. Déjame mostrar aquí todo lo que vamos a hacer en este maravilloso Boreal. Bienvenida a Cris, a mi tienda. Gracias. El antes, el antes. El antes, muy bien. Ay, me quita. Ya vi el eucalipto que me encanta. Bueno, es un concepto muy vintage. Sí, muy bien. Ajá, sí. ¿Tu nombre es? Claudia León. Claudia León. Y este es un pequeño toma de cómo se encuentra la tienda de Boreal. Tenemos varias cositas. Y este es como un pequeño registro. Ella es Melisa. Ella es la hija de Claudia que también acompaña en todo lo que son los procesos y temporadas. Aquí ya veo flores que voy a jugar con todo esto. Estoy viendo ya como vamos a mirar en la parte de allí por atrás. Ahorita se los voy a mostrar. O sea, ¿cuánto haces entonces en sí que es lo que tú tienes en sí? Bueno, Cris, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, la lamparita mágica. Ok. Vamos a tratar. Sí, vamos a tratar de la lamparita mágica. Yo quiero darle a la tienda, seguir con el estilo vintage. Que me parece muy lindo. Pero esto es una tienda o es una floristería que se convirtió en tienda. ¿Cuál es la esencia del negocio? Siempre ha estado flores y tienda de regalos. Sí, porque son dos actividades que van de la mano, pero hay que separarlas. Ah, bueno, ok. Y yo quiero que la tienda tome un tono más exclusivo. Perdón. Encontrar un producto de Boreal. O sea, que lo caracterice porque hay muchas cosas y como que no hay... Lo que tú dijiste en hace un momento también tiene validez. O sea, la gente se limita como si hubiera una barrera de allá hacia acá. O sea, yo necesito entrar a esa persona. Entrarla hasta acá. Y que desde aquí, en este punto, se enamore para allá y se enamore para acá. Ustedes tienen que mostrar la capacidad creativa. No es una estantería llena de productos. Es lo que tú logras hacer con todos esos productos. Entonces, yo necesito captar tanta atención que entren por lo menos tres, cuatro pasos. Que he aprovechado súper. Ok. O sea, me han dado un momento que se hizo diferente. Y estos son productos que ya tengo listos. O sea, como quien dice, voy a elaborar cosas y aquí tengo lo que necesito empezar a sacar. Ay, mucho placer. Me encanta. Me encanta. Vamos a hacer muchas cosas. Vamos a ver qué se nos viene con todo eso. Hice una decoración y me quedaron estas vestidas. Entonces, las luces que comienzo se mezclaron. ¿Listo? Vamos a la hora entonces. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar.